bueno vamos a preparar unas canoas de plátano relleno de chicharrón primero que vamos a hacer aquí es porcionar el cerdo que en este caso lo vamos a freír crudo es decir sin cocinarlo antes mi amor por eso es importante que aquí la gente evite el hueso al momento de escoger el cerdo si para esta preparación la gente va a comer a ciegas sí que no va a ver dónde va a estar metiendo el diente al momento de morder el plátano si no mi amor te imaginas un plátano relleno como le pegue el mordico y se encuentra un hueso es muy muy fastidioso entonces en este caso lo más parecido que encontramos mi amor no sea el tocino y eso fueron las chuleticas que venden acá en el pueblo si es que no se pudo conseguir la pulpa como tal porque el pernil de todas maneras you ladies como tú estás ahí adelantando la cuestión de los chicharrón de la del cerdo la porcionada yo tengo el favor adelantado en 3d para que ya no hubiera tanto humo en el ambiente y se fuera haciendo la brasa ajá que te puedo mi amor en que te puedo colaborar bueno mira yo te voy a hacer una pregunta aquí los plátanos se pueden ir metiendo al costado claro claro sí a bueno se podemos ir adelantando eso mi amor sin apagar el fogón porque recuerda que vamos a poner las el cerdo ahora a freírse no te preocupes por la candela que para eso me tienes a mí para mantener la llama encendida así debe quedar el huesito totalmente pelado esto pues ya no se lo podemos quitar y podemos usar el hueso para hacer un caldito una sopita mi amor entonces este es de las cosas de dios viste hasta hasta mi inicial te aparece en la comida viste tú no mi amor lo que pasa es que es your ladies y ever parece que cometí un error y fue el dejarle la candela viva al fogón porque mira este plátano se estaba pasando y tenemos ese otro allá en este miren cómo está este si se ahogó mucho yo creo que es mejor si colocamos la parrilla de abanico que tenemos por ahí para ponerlo directo como tenía candela mira parece picado el oro así entonces y la presentación no es como como la ideal no para nada así que buscamos la parrilla ya está a mí me gusta cuando se asa directo a la brasa pero tiene que ser en brasa no en candela y lo teníamos era en candela ahora si nos vamos con la parrilla para que la presentación sea enamoradora para los clientes mientras ever terminan los plátanos vamos a lavar el cerdo en este caso lo vamos a hacer con jugo de limón la persona que quiere reemplazarlo por vinagre recuerden que puede hacerlo mi amor me hace un favor me pasas una jarrita con agua el jugo del limón se le saca al cerdo para que no vaya a quedar ácido masaje amos bien para luego sacarlo yo te puedo ayudar en los plátanos se están asando ya yo lo voy echando el lojito pero podemos adelantar algo más claro el ajo bueno y para sazonar el cerdo vamos a usar sazonador en polvo ajo y salsa negra claro que el puntito de sal mezclamos todo muy bien para que vaya cogiendo sabor mientras ever termina de machucar el ajo mi amor listo el lado está listo pero creo que es hora de a los plátanos que se están pasando y eso están listos no bueno una de las señales de que ya los plátanos llegan al punto que se abren que se abren por ejemplo y aquí está abiertico botando como un juguito el líquido que eso huele delicioso huele a la misma leña y otra mejor es que se llamusca si ya está echamos cada vez este este es la parte de abajo ya moscado que ustedes ven ahí como le decimos nosotros es también señal de que se asó el plátano así es diferencias no sé si las chamuscado no re chamuscado observar aquí si lo pueden diferenciar este fue el que hace directo a la brasa pasado de candela y este fue el que hace en la parrilla en brasa también pero no directo y con y con el fuego como que en 3d como lo teníamos al principio así es bueno mi amor ahora si tienen que meterle fuego 3d porque vamos a hacer los chicharroncitos agregamos bastante aceite recuerden que el cerdo no es asado sino que son chicharroncitos y está caliente eso te iba a preguntar si no quieres caliente caliente o si si caliente caliente pero no tanto pues pues se van a quemar apenas los echemos eso sí vamos a ir parándonos porque esto va a empezar así ven yo te ayudo no agregamos el líquido mi amor que soltó el cerdo mientras estaba cogiendo sabor porque después pues nos enfríe el aceite y no es la idea el ajo creo que puede hacer que en este caso se nos queme un poco el aceite exacto nos tratamos de no echarlo todo o tratar de sacarlo yo creo que aquí se va en una sola tanda tanda o más bien pintura casi todos los chicharrones si como dos picaditos pues cabe en el sartén si yo me hago cargo de los chicharrones para que no se me vaya a humar el cabello que queden croganticos sabes cuál es el punto ahí si no te pierdes tu eres chicharronero viejo este mientras yo voy rallando el queso mi amor yo creo que eso ya está no? si vamos a empezar a sacar yo vine a auxiliar al hombre porque se nos quedan los chicharrones mi amor es que la herramienta no era la verdad claro no yo sé yo sé por eso vine ya me iban a echar las cupanas no 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 sino que ajá bajamos el aceite para que no se queme mi amor el plátano asado en brasa el quesito costeño queso mozzarella es que eso no puede quedar mal no tiene por donde eso no puede quedar mal al momento de armar los plátanos cogemos unos que estén un poco reposados porque vamos a manipularlo directamente abrimos la cáscara del plátano no lo vamos a pelar todo porque lo vamos a llevar nuevamente a la brasa y la idea es que la cáscara nos sirva luego para cubrirlo y que no se vaya a quemar para evitar que se queme como tal la pulpa del plátano del plátano así es bueno desprendemos de aquí lo abrimos y ahora sí rajamos el plátano en vertical sin atravesarlo, sin romperlo lo abrimos vamos a agregar en el fondo queso mozzarella agregamos queso mozzarella aquí tenemos láminas de queso mozzarella vamos a colocarlas para cuando lo llevemos al fuego esto se derrita mi amor en el fondo del plátano esto va a ser la camita ahí está la base ahora vamos a agregar los chicharroncitos que ya tenemos listos y el queso costeño sí lo vamos a agregar cuando ya bajemos los plátanos o sea que al fuego se va a llevar ahora mismo el mozzarella y el chicharrón sin queso mozarella sin queso costeño no, sin queso costeño exacto sí y como toca final antes de llevarlo nuevamente a la brasa vamos a agregar más mozzarella o sea mozarella arriba, mozarella abajo así es y después y en medio el chicharrón y después el queso costeño arriba tiene que pararse firme si usted sufre de colesterol no se vaya a poner venta tanto pregúntele a su médico antes de de consumirlo como es un plátano para derretir el queso mozarella colocamos un caldero para hacer baño maría agregamos agua otro poquito mi amor ahí podemos agregar otro poquito porque vamos a colocar un plato boca abajo para que los plátanos no se vayan a llenar de agua el que tenga horno microondas puede hacerlo en el horno microondas el baño maría creo que le da inclusive mi amor un mejor sabor sí y colocamos los plátanos para luego colocar una tapa la tapa del caldero la idea es que el vapor derrite el queso vamos a tapar bien y ponte baño maría bueno vemos que ya el queso está derritiéndose mi amor mi amor es importante que agreguemos bastante queso porque la presentación siempre entra por los ojos oye es que una de las cosas que más convence al cliente de este producto de comprarlo es el queso mozarella cuando el queso esté así de derretido bajamos ahora mi amor como toque final para darle ese saladito más marcado vamos a agregar queso costeño rallado encima del mozarella que más quieren ustedes en todo el centro del plátano ¿cuánto crees tú que puedes pagar o que pagarías en un restaurante independiente de que nosotros vimos quien preparamos esta receta? nueve mil nueve mil pesos será mi amor sí caliente mi amor sabroso ¿cuánto pagarías tú por ese plátano asado chicharrón? la verdad yo nada pagaría como siete mil pesos lo vi fallo o sea que salió en seis en seis trescientos y te lo vendemos en siete mil sacro y como que un poco fallo en digamos en la cantidad no no este sí como siete mil pesos aunque sale caro pero o sea pero esa es la percepción que tú crees a pesar de que salga en seis mil quinientos siete mil independiente de eso el cliente hay un precio que está dispuesto a pagar entonces una cosa es el precio a que no sale y lo justo y otra cosa es lo que está dispuesto a pagar el cliente que eso es muy importante cuando vamos a hacer un negocio ¿cuánto fue la inversión inicial? la inversión inicial fueron ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos con lo cual podemos producir catorce canovas que están vendidas en nueve mil quinientos pesos nos da un total de ciento treinta y tres mil a esto le restamos la inversión inicial y obtenemos una ganancia de cuarenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro una ganancia que se aproxima en este caso al cuarenta y ocho por ciento sacando todo lo invertido así hay que tener en cuenta que es un producto que cuesta hacerlo seis mil cuatrocientos pesos aproximadamente sale a cada canoa incluyendo mano de obra la leña el cerdo el queso mozarella el queso costeño por lo cual por lo cual mi amor hay que saber venderlo a qué público va dirigido y que esto no es para vender en restaurantes yo no lo haría en restaurantes junto con corriente comida corriente sino más bien algo para acompañar los asados las comidas rápidas que puede ser como una alternativa para los perros calientes y ese tipo de alimentos yo creo que el plátano asado mi amor en brasa es mejor delicioso qué recomendaciones das bueno primero que no lo nieguen el queso mozarella y que le agreguen su poquito de queso costeño o un queso que sea más saladito que el mozarella por otro lado mi amor que lo armen y lo sirvan o sea calientico se lo entreguen así es pienso que se puede tener el plátano asado y que lo que ya tienen que hacer justo en el momento de entregarlo al cliente es armarlo y meterlo al baño maría así es para que adelanten mantengan los plátanos asados así es qué más que aprovechen esta oportunidad mi amor ya para cerrar vamos a aprovechar esta idea vamos a emprender hay alternativas hay casi 300 ideas ya compartidas aquí con maestros en ADN Roca vamos a aprovechar para generar ingresos para salir de pronto de la crisis en la que nos encontramos y a salir adelante porque estamos es para triunfar si nos esforzamos Dios les bendiga a todos nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Gracias!